¿Qué te ha subido más? ¿Qué te ha subido más? ¿Qué te ha subido más? En el único corazón te lloras soltas Me lloras lágrimas soltarias Y dices, siempre oh 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 Te dije sí, te dije sí, te dije sí Mi corazón te lloras soltarias No lloras lágrimas soltarias Y dices, siempre oh 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 they can't see OH! They can't see Urruva-ruva They can't see Urruva-ruva Hey, hey urruva-ruva Just give me a hope No chance for all of men Come and tell me That's something you've done Every day You know what my heart Is nothing but the crying Lonely tears My heart never dried Lonely tears Come and tell me Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh They can see, they can see Just give me a hope Yeah, yeah, yeah Just give me a hope No chance for all of men Come on and tell me That's something you've done ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!